Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mi Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Esto va para la Virgen Y para las Madrecitas de todo el mundo Porque sabemos que hoy Hoy es día de las Madrecitas Y cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene Oh mamá te quiero yo Y cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Oh mamá del cielo viene Oh mamá te quiero yo Las dos me quieren a mi Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Y esto que suena Este mambo La unión de Cristo Que sí, que sí Las dos me quieren a mi Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Y otra vez El mambo El mambo El mambo Ay mi madrecita Este mambo Va para ti Salvador Jotero Honestud Música 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 Música